¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo capítulo del Death Trigger 2 Esta vez quiero... quiero mejorar... bueno, más bien sí, mejorar la Jackhammer Va a ser un camino muy largo, ya que... bueno, voy a la mitad, no creo que sea muy largo Pero esta vez lo vamos a hacer sin boost Este... creo que la última vez lo hicimos con boost, no sé Y como el video no creo que dure mucho, no le pienso poner mucho a este video Pues este no voy a comprar el boost con el contrabandista, ¿no? Que me... me alcanza Para comprar el de dinero Bueno, pero mejor este... voy a... voy a esperar a que estén... a tener el dinero para mejorar la Jackhammer Y después de este mejorar el contrabandista Y al ingeniero Vamos a producir más este granadas Las granadas en los capítulos anteriores las tenía como dos niveles bajos o uno No hacía mucho daño, pero pues ahora ya hacen más, ¿no? También la médica la he mejorado a nivel 7, de hecho hay una parte en el video de Slice Car Donde se ve que se está mejorando ahí, ¿sí? Este... pues ya no la puedo mejorar más allá de la tecnología Así que vamos también a construir analgésicos Vamos a equiparnos Traigo la M4 y la Scar Así que... Chala, aquí va a estar lo malo El lanzagranadas No me gustó mucho Creo que fue una... una pérdida Pero bueno, habrá gente que sí le haya gustado Así que bueno, se respeta su decisión De cuerpo a cuerpo pues me llevo el hacha Pues sí, me voy a llevar esas dos Sí, esta y esta Pero creo que voy a hacer más la Scar Así que bueno Antier o ayer creo que se... se... se liberó Yo... Ah, ya no me acuerdo Pero estábamos en guerra Y pues quedé en el lugar 3000 No es mucho Bueno, para mí es mucho Dije, no manches, ¿cómo llegué hasta allá? Y hoy está en Bangkok Y así que vamos a hacer misiones Para contribuir a la guerra Hacer un asalto para empezar leve Mira, todo se durmió A empezar acá Este, el asunto leve acá Medio... Relajados, ¿no? Ok Vamos a sacar la pinche Scar Oh, me encanta... No, me encanta su skin Matarzovis hay que esperar a que se junten tantito Tantito, nomás tantito Que se junten tantito Bueno, no, primero con la M4 Aunque sí es un poquito débil Ahorita ya A esas alturas ya es débil Así que también voy a tratar de hacer puros Ataques a la cabeza Oh, lol Un pancercito What that? ¿No le hizo daño? Hola Creo que no le hizo mucho daño a esa granada ¡Pobres! ¡Vóltate ya! Ahí está Nice No hice Pinchos audios No se me caen ¡Uy! ¿Qué intentabas? Estaba a punto de pegarme ¿De dónde dispara la cabeza ya? A ver, a ver ¡Uy! A ver No, espera Aguanta 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 ¡No! ¡Demonios! No, saben que no quiero probar ya nada Los traigo atrás Pero también tengo que acomodar En el fucking audífono ¿Otro pancer? Toma Tú también Y así Así Ah, sí El pancer Es este Débil Ante explosivos Eh Les voy a decir las debilidades El iracundo Es débil Ante los ataques cuerpo a cuerpo Siempre y cuando esté de espaldas Así le vas a hacer más daño También el pancer es débil Ante He visto que al daño de la jackhammer No importa en qué nivel esté Le vas a quitar mucha vida El El vomitron Ese sí no le he encontrado debilidad O sea, con qué arma O cómo le quites más este Vida Al científico Ajá Al científico Creo que es con Igual con una ametralladora Trata de De darle en el centro de su cuerpo Algo así Es la última vez lo hice así Y pues sí Como que me funcionó Como que le bajé más Más vida Y pues bueno Ya saben las debilidades Bueno, no de todos Pero pues Ya más o menos, ¿no? Ok No juntamos mucho Creo que sí voy a cobrar El pinche boost Pero Mejor hay que esperar Y seguir este En la guerra de bank Cock Cock Este No sé por qué se me borraron Los pinches mapas Ya tenía todos los mapas descargados Pero bueno No se va a tardar mucho Ok, bien Si se ve así el agua Es porque lo tengo En gráficas medias Pero en sí me van ultra altas Pero necesito grabar así Medias Ok Ok, ok Es de defensa Así que no hay que precipitarnos ¿Me tienen acorralado? ¿Qué tenemos aquí? Una granada Ahí hubiese sido suficiente Pero Pero no Mejor vamos a gastarnos Las balas de esta arma Que de por sí Se le gasta Muy pinche rápido Pero me encanta O sea Vean esa skin Si lo que me gusta A mí lo que me gustan Los videojuegos Son las skins Me encantan En el Team Fortress En el Call of Duty No juego ningún Call of Duty Pero me gustan sus skins Están bonitas Cualquier juego con skin Para mí Ya es la gloria Stand off Por ejemplo Que si quieren ver Este stand off Pueden visitar El canal De mi compañero Arty Shoot Este Ahorita ya no ha subido Stand off Pero Si subía mucho O sea Se subía Si está abriendo Muchas cajas Y pues bueno Se lo voy a dejar En la descripción Su canal A ver Finchi Ahí está Un minuto Con veintitrés Veintidós Veintiuno Veinte Ok Ah Se viene bien loco No Es un fajito De dinero Es lo que también Luego me choca De este juego Los fajitos De dinero No te los dan Vamos 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 También Quiero abrir Una sección Como de desafíos Para este juego Así que Si quieres Que el próximo video Sea Un Este Un video De desafíos Puedes dejarme Puedes dejarme Tu desafío En los comentarios No sé Que mate Con cierta arma Que no mate Con armas O ese tipo De cosas ¿No? Tampoco No tan difíciles Para que Lo pueda hacer ¿No? O sea ¿De qué sirve Quedarme con un desafío A medias Y no Subirlo ¿No? Así que bueno Una vez dicho eso Vamos a seguir Este aquí Ok Perfecto Perfecto Ya nada más Tres segundos Creo que no me bajaron Vida Ay Tenía que hablar Ok Tenía que Pinches Hablar Ah También Quisiera Mandarle Un saludo A Bug Finger Es un chavo Que ya va Muy adelantado En el juego De hecho También lo dejé Este En la En el video Anterior Ya es nivel 47 Creo Bueno Por lo que vi En su perfil No sé Tú Dime en los comentarios Que nivel eres Compa Pues vamos a jugar A otra Vamos a jugar A otra No Si has llegado Hasta aquí Tengo algo Que decirte Pues este video No fue editado Puesto que acabo De actualizar Camtasia A 8.6 Es una actualización Que creo que ya Tiene unos días Que salió Y está muy bueno Esta actualización Me permite Grabar Editar los videos A 1080p Algo que también Ya se podía hacer En el Camtasia Anterior Pero con esto Es más sencillo Ya que ya trae La plantilla De este default Ahora Se me hace muy difícil Con la computadora Que tengo De editar los videos Es por eso Que si voy a grabar The Trigger Pues vas a tener Que ver Si quieres Si quieres No te voy a obligar Que ver un video Sin editar Como los de Left 4 Dead Como los de Steam 432 Como los de Crash Como esos videos Ok Y bueno Eso nada más Es todo Cuídate mucho Yo soy Montic Muchas gracias Por estar aquí Y te veo en el siguiente video Chao